La obra de 32 kilómetros que la estamos acotando para llegar de alguna manera paralelo con el acueducto, tal cual lo planteaba Carlos, a seis meses de obra. En primer lugar, esto requiere, por sobre todas las cosas, la paciencia de los vecinos, porque vamos a tener varios frentes de obra desarrollándose en el barrio, con lo cual, obviamente, si bien el tiempo es acotado, los vecinos van a notar inconvenientes respecto a la obra en el barrio, más allá de esta situación, en primer lugar, contento con las ofertas, porque nos ubican dentro del precio oficial que habíamos planteado, de 185 millones, estamos con dos ofertas por debajo y dos ofertas por encima de este valor, y por los procedimientos internos que llevamos adelante en todas las licitaciones en Agua Santa Fecina, al ser la diferencia menor al 5%, vamos a tener que llamar a una mejora de ofertas entre las dos empresas. En primer lugar, tenemos que ver el cumplimiento de todos los requisitos técnicos para llevar adelante la obra. Si estas ofertas validan esos requisitos técnicos, en virtud de los montos deberíamos estar llamando a una mejora de ofertas. Decía recién que dos temas fundamentales tenían que darse para poder llegar al 100% de obra de agua en la ciudad. Era poder avanzar con el acueducto y poder extender la red de agua a los barrios que quedaban. Bueno, cuando Omar Perotti toma la decisión de avanzar con el acueducto, ya nosotros tomamos la decisión de avanzar firmemente en la ciudad, con la contribución por mejor en esos barrios. Hoy visitamos Villa de los Clubes, Villa de los Álamos, y estamos con gran expectativa de poder avanzar con lo que nos queda, que es, bueno, Loteo Plaza Grande, una cuadra de Vilas del Brigadier y calle Garrapa, y con eso llegaríamos a tener agua potable, que es hablar de calidad de vida en el 100% de la ciudad. Hemos más o menos con un avance del 94-95% en obra, y que en mayo, fines de mayo, esperamos empezar con las pruebas de la planta potabilizadora que se está ejecutando en Desbío Orijón, y también ir probando el primer tramo hacia Matilde. Después los otros tramos, que son el que va de Matilde a los tres San Carlos, los de San Carlos a San Mariano, de San Mariano Angélica, de Angélica a Rafaela, pasando por Susana, esperamos estar probándolos allá por junio-julio. En estos meses estuvieron llegando todos los equipamientos especiales, se estuvieron haciendo obras complementarias, hay obras muy interesantes para ver.